Hola, hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo es que puedes utilizar un apalancamiento mayor de tu cuenta, en este caso en Binary, para que puedas ganar un poco más de capital. En estos momentos acabo de recibir una llamada por parte de la compañía en la cual me han dicho que el trader está indicando que todos deberemos hacer un par de cambios para ganar un poco más, sin embargo incluso podremos decidir de manera personal el riesgo que queremos manejar. Por ejemplo, en estos momentos todas las personas que tengan una cuenta de 100 dólares deberán poner en el copiado de las operaciones inversión mínima de un dólar, inversión máxima de, en este caso, 20 dólares. Siempre iremos por un 20% de la cuenta, entonces siempre, siempre con un 20%. Lo que van a hacer entonces ustedes es hacerlo de la siguiente manera. Ustedes van a poner en el caso de una licencia de 200 dólares, lo harán de la siguiente manera. Lo van a hacer así como estás viendo ahora mismo. Si tu cuenta es de 200 dólares, pondrás copiar desde un dólar y hasta 40 dólares en este ejemplo. Ok, si tu cuenta es de un capital de 500 dólares, entonces pondrás copiar desde un dólar y hasta 100 dólares. Ok, en este caso. Ahora, si tu cuenta es de 1000 dólares y el mismo ejemplo lo vas a aplicar con esta tablita. Ok, entonces lo que tendrías que hacer es desde un dólar y hasta 200 dólares de copiado. Ahora, muy importante. Estas son las recomendaciones, en este caso, de nuestro Master Trader. Sin embargo, si tú quieres dejar abiertos los límites o incluso copiar operaciones hasta un monto mayor, lo harás bajo tu propio riesgo. Ok, entonces recuerda, tú podrás manejar, entonces así lo vamos a poner, podrás manejar tu propia gestión de riesgo. Ok, lo vamos a poner así en letras rojas para que todo mundo sepa que lo que la compañía está proponiendo, obviamente es una gestión de riesgo. Pero tú podrás manejar tu propia gestión de riesgo. Yo como líder te digo que no, ok, y que obviamente cuides tu cuenta. Sin embargo, la única persona responsable siempre de tu dinero serás tú. Esos son los beneficios de que aquí tienes el control total de tu dinero en todos los sentidos. Ok, entonces utilicen este ejemplo. Obviamente, si tu cuenta es mayor de 1100, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, siempre el 20%. Ok, pero siempre comenzando, en este caso, en un dólar todas. Ok, entonces recuerda, lo único que tienes que hacer es ir a tu cuenta en Binary y ahí en tu cuenta lo que vas a hacer es entrar a donde dice operar. Después vas a donde dice Web Trader. Es más, voy a poner los pasos acá para que nadie tenga problema. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a su cuenta de Binary y entonces en el paso número uno van a donde dice operar. Paso número dos vas a ir a donde dice Web Trader. Ok, paso número tres vas a ir a donde dice Copy Trading. Ahí donde dice Copy Trading se te van a aparecer, obviamente, el espacio donde va el token. Y para hacer este movimiento debes de poner en Stop primero para poder copiar. Después de poner el Stop, entonces ahora sí podrás en ese momento poner o modificar, en este caso, los campos. Ahí dice Inversión Mínima. Obviamente depende mucho porque de pronto me llaman. Oye, es que acá dice diferente que en tu video. Bueno, por eso ahora lo estoy haciendo en una pizarra. Ok, entonces depende de tu país y el lenguaje que estés utilizando o el traductor que estés utilizando. Es como diga, pero dice Inversión Mínima e Inversión Máxima. Y ahí es donde tú vas a poner los campos de la tablita que te puse anteriormente. Ahora, el paso número seis es una vez que hayas terminado de hacer lo que acabo de comentar. Lo que tienes que hacer es poner clic en el botón verde, ok, que dice Actualizar o depende del idioma que te aparezca, ¿no? Puede decirte Update. Depende mucho cómo te aparezca. Entonces, ahí lo vas a poner y asegúrate de esperar unos segundos para que te permita actualizar. Entonces, cuando ya se hizo la actualización, entonces vas a poner Play. Entonces, le vamos a poner aquí, poner Play. Como si fueras a poner una canción para que se reproduzca. Una vez que haces eso, el paso número ocho es no cierres la sesión, ¿ok? No cierres la sesión. Si de pronto, en este caso, tu copy se detiene, es porque estás cerrando la sesión. Y entonces, lo único que tienes que hacer es ir a donde tienes la X para cerrar tu navegador completo. Entonces, salte de tu navegador, ¿ok? Y listo. No esperes más tiempo ahí porque cuando pasas 25 minutos en los navegadores, entonces no pases 25 minutos ahí viendo la pantalla porque en automático, ¿ok? En automático se cierra la sesión, ¿ok? Entonces, por eso es que no debes de dejar la ventana abierta ni nada. Ni tampoco ponerla en modo hibernar. Porque de pronto, si dejaste la ventana abierta y pusiste tu computadora a hibernar, es el mismo caso. Lo que va a hacer es que va a cerrar tu sesión por tu seguridad, ¿ok? Entonces, es mejor dejarla siempre abierta para que siempre estés copiando las operaciones. Yo tengo conectado en Binary desde la semana pasada y hasta el día de hoy no he tenido ningún problema de que mi sistema de copiado se ha detenido. Una de las siguientes buenas noticias que tenemos para todos, me lo acaba de informar la compañía en este momento. Y esta buena noticia es que seguirá el copi 100% gratis, ¿ok? Toda la próxima semana precisamente para que las personas que ya fondearon sus cuentas con más dinero puedan ganar aún más dinero, ¿ok? Entonces, seguirá el copi 100% gratis. El día de hoy, ¿ok? El día de hoy, al momento que estoy grabando este video tutorial, ¿ok? Hemos terminado la semana de lunes a viernes y llevamos una ganancia total en este momento del 72% y todavía no se terminan las operaciones. Al momento que estoy grabando este video, llevamos una ganancia del 72%. Es decir, si tú hubieras tenido, en este ejemplo, una cuenta de $1,000, habrías ganado en esta semana 100% libres para ti $720 de ganancias. 100% libres para ti porque recuerda que en este momento, por el pre-lanzamiento, no nos están cobrando el 50% de fee, ¿ok? No nos están cobrando el 50% de fee, es decir, habrías ganado esta cantidad de dinero. También otro detalle muy importante, asegúrate, y lo voy a poner con otro color, por favor, asegúrate que tu cuenta está vinculado, ¿ok? Estás vinculado con el link, en este caso, del trader. ¿Por qué? Porque si no lo estás haciendo así, cuando ya se te instale el servidor total, podrías dejar de copiar las operaciones. Si no sabes cuál es el link, lo voy a poner en la descripción de este video. Y lo único que tienes que hacer es ir a los comentarios y ver el link que voy a poner aquí. Lo que tienes que hacer entonces es dentro de Binary, ¿ok? En Binary tienes que ir al chat de soporte y ahí en el chat les tienes que decir, quiero cambiarme de patrocinador, ¿ok? Lo voy a escribir porque alguien me preguntó hace unos minutos, ¿qué les pregunto? Entonces, literal es, vas a decir así, ¿eh? Quiero cambiar de patrocinador, ¿ok? Entonces, quieres cambiar de patrocinador y entonces, en este caso, Binary te va a preguntar a quién quieres cambiarte. Y ahí les vas a dar el link que voy a dejar en la descripción de este video, ¿sale? Entonces, dicho todo esto, los dejo que sigan ganando mucho dinero. Recuerden que la semana termina en un par de horas y es muy probable. Y obviamente, el fin de semana no se va a operar y el día lunes comenzará nuevamente, en este caso, nuestro Super Master Trader, a seguir haciendo dinero para nosotros. Felicidades a todos. Bienvenidos a la fábrica de dinero. Bye, bye. Cuídense mucho. Que estén muy bien. No, 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 no.